¡Oyeme! Una que te alumbra, escapando por un seno oculto hasta los pies Quiero tomarte por el pelo, quiero tu espalda en mi pecho Óyeme mi niña hermosa, cuando hacemos el amor Mi corazón duerme contigo, mis garras te las has bebido Y es que lo único que pido, es enviarme tu calor Quiero tomarte por el pelo, quiero tu espalda en mi pecho Óyeme mi niña hermosa, cuando hacemos el amor Mi corazón duerme contigo, mis garras te las has bebido ¡Venga! Ven conmigo, no lo arde, yo te amo ¡Vale! ¡Vale!